Alguien preguntó a la PGR cuántos kilogramos de marihuana se han decomisado en el país en el periodo de enero a diciembre. El ejercicio del asunto permite clarificar ante la mirada pública los avances en este combate al narcotráfico y a todos los aspectos que rodean. Los ejercicios de decomiso y de aseguramiento de estupefacientes en todas sus variantes, o al menos en las que aquí se solicitaron, y por supuesto poder dar constancia que se hubiese atendido el reclamo en los términos de lo pedido. El sentido que les propongo a mis compañeras y compañeros de pleno es modificar la respuesta de la Procuraduría General de la República para instruirle que entregue a la hoy recurrente la información relativa al aseguramiento de drogas proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia que incluye el periodo de agosto a diciembre de 2016 y de enero a junio de 2017.